Me acompaña Priscila Agüero, ella es la administradora de la página de Facebook Tips para ir a Disney desde Costa Rica y hoy vamos a tocar otro tema importante que a veces me preguntan y yo no sé qué decir, así que por eso acudo Priscila. ¿Cuál es la edad para llevar a un chiquito o una chiquita a Disney? No hay edad, desde bebés hasta 99 años. Aunque no se acuerden después. Yo fui a los 24, no le digo cuántos años tengo, pero no me acuerdo de la primera vez que fui porque igual fui sin guía, sin experiencia ni nada, pero ahí me enamoré, eso sí. Entonces no hay edad. Yo como mamá he tenido la oportunidad de llevar a mis hijos, a Diego los llevé de nueve meses, además la he llevado de un año y además hay beneficios de llevarlos de menos de tres años porque los chicos de menos de tres años no pagan entrada a los parques. De menos de dos años únicamente pagan el impuesto de salida, entonces a la de menos me ahorro algo. Se ahorran el tiquete. Me ahorro el tiquete con ellos y me ahorro las entradas a los parques, no pagan plan de comidas, no pagan hospedaje. Que si se acuerdan o no, o sea, el momento que uno vive es lo que es importante. Hay chicos que han ido a los 8 años, a los 15 y igual no se acuerdan. Que si se van a montar en cosas o no, porque eso es muy importante. O sea, lo llevo pero tiene oportunidad de montarse porque si no, no vale. Entonces hay opciones de todo. Desde las que nos montamos desde cero años hasta adultos nos podemos montar. Entonces, si es por montarnos en atracciones, no hay problema. Si es por costos, todavía es mejor si son menores de tres. Entonces, si es por disfrutar, a mí me ha pasado, me ha pasado. Eso sí se lo voy a contar. Diego, mi hijo de 8 años, ya él dice que Mickey es Mickey, ¿verdad? Que es una persona. Pero a mí y a ella todavía creen que Mickey es Mickey y lo abraza y lo saluda. Entonces, lo que me queda a mí como mamá de ese viaje fue que mi hija lo disfrutó full. Se acuerde o no. No importa, pero que la pasó bien. Que la pasó bien, eso es lo importante. Entonces, todos la podemos pasar bien. Niños, adultos, pequeñitos, grandes. Lo importante es la actitud que tengamos para disfrutar. Además, los parques están diseñados para eso, ¿verdad? No importa la edad. Cada parque tiene un área para bebés donde uno como mamá puede ir a darles de mamar, les puede dar chupón. Venden para emergencias. Pañales, baberos. Ahí se llama el baby center para cada, en cada parque está. Y ahí lo disfrutan montones porque también sale uno como un momento de paz y de descanso con los niños. Y alguien podría decir, pero es que es muy cansado de estar todo el día porque hay que estar muchas horas. Pero el parque tiene como todos esos beneficios. Ah, no, para eso están los coches porque en algún momento igual se van a dormir. Entonces, aprovecha uno, lo pone en el coche y hacemos cosas de grandes que al final son de niños. Muy bien. ¿Algún ejemplo, digamos, aparte de los que usted nos ha dado, este, sobre, o un tips de cómo disfrutar con ellos aunque sean pequeñitos? Ir al ritmo de ellos. Muy importante porque si aquí nos pasa, si hacen berrinche en algún lado o algo así, ir al ritmo de los niños y sí tener muy bien mapeado cuáles son las atracciones en las que nos podemos montar con ellos. Porque puede haber algo muy chido, pero no calzan por tamaño. Igual, todos los parques vienen detalladas, las atracciones, cuál es la medida mínima. Entonces, sacarle provecho a eso conociendo. El tip es conocer para sacarle provecho. ¿Cuál atracción le gusta a usted más si tuviera que ir con un bebé? Bueno, digamos, Emma está pequeña. Emma, no, no, digamos, la de 7 enanitos es el top de Magic Kingdom. Todo el mundo quiere 7 enanitos y el tamaño mínimo son 97 centímetros. O sea, de menos de un metro. Perfecto. Muchísimas atracciones se pueden aprovechar. Muy bien, vamos a seguir con otros videos hablando sobre diferentes tips para que usted pueda hacer realidad su viaje a Disney. Gracias. Gracias. Gracias.